Y Carvalho se enoja con él. Claro. Y ahora mirá. ¡Epa! No, no fue codazo, fue con el hombre. Sí, pero fue para regalos. Pero la intención sí. Acá tenemos la intención. Hubo para los dos, Marilas. No, no, no. Marilas dice que... Me asiste, me asiste, me asiste aprendiendo a decir.